¿Cómo dormirte en 60 segundos con la técnica del 478? Ya has probado todo tipo de cosas. . Un reconfortante baño, un tazón de leche caliente por las noches, e incluso contar ovejitas, pero sigues estando completamente despierto, preguntándote por qué no consigues dormirte. . Ahora, un científico anuncia que ha encontrado una técnica para que las personas que padecen insomnio puedan caer en un profundo sueño en solo 60 segundos y no requiere de ningún tipo de medicamentos ni nada parecido. . Se llama la técnica de la respiración 478. . Este método consiste en un tranquilizante natural para el sistema nervioso que ayuda a reducir la tensión del cuerpo, y por lo tanto ayuda a quedarte dormido. Esta técnica fue descubierta por el Dr. Andrea Weil, que la decide de esta manera. . Se trata de una técnica realmente simple, apenas toma nada de tiempo y no necesitas ningún equipamiento extraño. Puedes hacerlo en cualquier lugar cuando quieras. . ¿Cómo realizar el método 478? . Para realizar la técnica de respiración 478 primero tienes que exhalar todo el aire de tus pulmones a través de la boca haciendo un pequeño silbido. . Cierra la boca e inhala suavemente a través de la nariz contando mentalmente hasta 4 segundos. . Ahora aguanta la respiración durante 7 segundos. . Después de que hayan pasado 7 segundos, exhala todo el aire a través de la boca haciendo otro sonido o silbido durante 8 segundos sin parar. . Ahora vuelve a inhalar aire y repite este ciclo 3 veces hasta alcanzar un total de 4 respiraciones. . . Asegúrate de que siempre inhales suavemente a través de la nariz y exhales el aire con fuerza y que se oiga a través de tu boca. . La punta de la lengua debe estar en su posición normal todo el tiempo. . La duración de cuando expulsas el aire por la boca debe durar el doble que la inhalación. . El tiempo total que dediques a cada fase no es importante. . . . Lo que sí es importante es la proporción 478. . . La técnica se basa en el pranayama, una antigua práctica india que significa la regulación de la respiración, y el doctor Darvard anuncia que la técnica de respiración 478 es tan poderosa gracias a que permite que el oxígeno llene mejor a los pulmones. . 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 y lo cierto es que después de repetir esto cuatro veces siento mucha menos ansiedad. El Dr. Weil dice que si practicas esa técnica dos veces al día, durante seis o siete semanas hasta que consigas dominarla, podrás quedarte dormido en tan solo 60 segundos. Comparte este fantástico método con todos tus amigos. ¡Suscríbete al canal!